Un total de 280 funcionarios, policías nacionales bolivarianos, en 13 unidades radiopatrulleras, 30 motocicletas, tenemos 3 puestos de atención al ciudadano, 6 puntos de control ubicados, cada uno en esas zonas de bastante índice delictivo como son, ahí en Telecuba, entrada al cuartel. Tenemos otro en la recta de Propatria, en el sector Fabricio Ojeda, Los Flores de Catia, Agua Salud, esta es la avenida Sucre y la recta de la Cilza. Igualmente, para cualquier atención al ciudadano, tenemos allí los números telefónicos del BEM 911, el cual está activado las 24 horas para así enlazarnos con los diferentes cuadrantes de paz a nivel nacional.